Yo creo que sí, si es más o menos usted ha aplicado la vacuna, la pregunta y un poco lo que usted tiene que terminar ahora es de darse cuenta que en realidad ahora la que usted coloca en la vacuna tiene que saber todo lo que está colocando, ya, porque lo que usted lo todo es todo, o sea, usted tiene que dominar absolutamente el producto que usted está en su mano, ya, eso significa que todo lo que está escrito está en la caja, no lo puede, nadie le puede preguntar algo que ustedes no sepan de lo que está aquí, y eso significa que lo primero que dice, dice acá, veamos esta, lo primero que dice acá que es cabolán, dice arriba beta química, entonces la pregunta que le van a hacer a ustedes, ¿quién es beta química? ¿Cuándo fue creado? ¿Quién es el güey? ¿El güey sería? Sale todo, sale todo, sale todo, sale todo. Ahora, cabolán, entonces dice acá que cabolán es una vacuna, ustedes lo pueden ver por internet, Ustedes están acá cabolán. Les voy a poner a estar a la vacuna cabolán, aquí yo tengo está en la mano, esta aquí está acá. Y acá está eso que yo descargué en la ficha texta, porque se está dando la analiza, la ficha texta, quizá ven algunos datos, que dicen que es una vacuna que ha hecho el fluente al caballo, una vacuna que contiene la dos cepa que afectan al caballo, porque el H3N8 y el H7N7, que son los dos virus que afectan la influenza que afectan a caballo ya, también en los dos virus entonces viene solamente puesto tiene dos ex, que son H3N8 y el H7N7 lo que significa que sepa es de H3N8 y H7N7 hay variabilidad de sepa dentro de cada uno de los dos virus, no lo dice y se pone la notificación que es un ml por caballo y es un muscular profundo y por lo tanto, o sea, usted ha dicho muscular profundo, no sé si ha tocado vacunar caballo ya, pero se mete en esta aguja está una aguja para caballo donde se inserta fuerte hasta el fondo y luego se coloca la vacuna la vacuna esta vacuna se lo utiliza 21 a 3 años y se hace un refuerzo cada 6 meses es una aplicación de una vacuna y después dice o según indicaciones del médico veterinario ¿ya? la indicación ese según al médico veterinario yo, yo opino en tu opinión personal me parece que es como decidir hágalo como quiera porque obviamente yo podría en un momento de brote quizás no vacunar cada 6 meses se vacunar cada 4 meses pero también podría vacunar cada 3 meses también podría vacunar cada 2 meses ahora, entonces esto es como bien importante si las vacunas no se congelan porque acá no se congelan porque no se congelan porque no se congelan ¿ya? ahí tengo una vacuna que es de tipo inactivada esta también es una vacuna inactivada esta es de aves y generalmente son todas inactivadas así como rápidamente al ojo generalmente la inactivada viene líquida ¿por qué? por eso porque tiene una mejor forma de preservarse en el medio ambiente por lo tanto que venga ya lista para colocar sacarla no recontituirla sino que venga líquida es una vacuna inactivada a diferencia por ejemplo de esta vacuna que viene en liofilizada que viene en polvo acá la ven esta la ven mejor que viene en polvo esta es una vacuna liofilizada esta es una vacuna yo entiendo inmediatamente que es viva cuando se liofilizan les permite preservar la mucho mejor encima de la zona la vacuna ¿ya? versus esto dura dura pero una vez que la reconstituye la vacuna va a empezar a degradarse ¿ya? la pregunta es ¿cuántos dicen encima del meso? recontituye ¿ya? lo vamos a discutir en las fichas ¿ya? ¿cuántos? ustedes recontituyen esta o si quieren no sé porque constituyen esta de gato si ustedes recontituyen esta de gato ¿cierto? porque la chifre que la gente le llama chifre felina pero no existe la chifre felina esta es la la quantum cat entonces tiene una parte que es liofilizada y una parte que viene que el diluyente entonces la pregunta es ¿cuánto dura una vez que la recontituye? ¿ya? ¿cinco minutos? ¿diez minutos? ¿treinta? ¿cuarenta? pensamos que está en una clínica en el mesón donde no va a estar su medida de la luz de esa no la luz de violeta y a temperatura medio ambiente ¿cierto? ¿sabes? 18-25 grados que debería ser la temperatura conforme de un lugar 18-25 encima que el sol recontituida no estamos pensando quizás en una vacuna de bovino que está el tipo del sol en medio del Amazon vamos a mirar ¿cuánto es el diluyente? depende de la marca depende de lo que venga este diluyente solo puede venir desde agua agua estilada a veces está también en la piscina como preservante a veces puede venir coayuvante aquí también hidroxoluminio diferente formato saponina ¿ya? es un ayuvante odioso como ustedes vieron en la parte de la vacuna ¿está odioso? ¿está odioso? ¿está odioso? ¿para qué decir en la piscina? es una vacuna es una vacuna de peces que viene inactivada que es contra esta vacuna dice que es una vacuna inactivada contra el virus en la piscina conocida como el IPN y inactivada pero además viene una que es subunitaria viene una porción subunitaria contra la piscina y la piscina salmónica entonces acá tiene una vacuna mezclada de dos tipos este es inactivado una bacteria que también es una bacterina ustedes muy bien que me hicieron de la prueba una bacteria viene es una bacteria muerta una vacuna muerta y viene con una subunidad que es que es un contagio infectoso y esta se cuelga esta se cuelga y se y se saca con una pistola multidosis y se van vacunando directamente los peces en el pecho lo cual implica todo un manejo ustedes entenderán de eso la diferencia por ejemplo de esta otra que también es inactivada pero está en polvo y esta también es inactivada en peces esta es la competencia de esa y esta se tira así se espolvorea y es por número de kilos de peces en el estanque no es por número de peces se suelta se espolvorea nada más y los peces se los comen que es lo debido a masa exacto que es un poco también como se hace en los peces no se ve mucho así por número de peces sino por kilos porque depende de la alta entonces ¿y ahí cómo ven de que el peces y el agosto y la dosis necesitan van a haber peces que ingieren más y otros peces claramente que ingieren menos entonces al final lo que uno busca es la protección de masa de grupo inmunidad de grupo ya es como lo que conversamos la semana pasada lo que importa es la inmunidad de grupo muchas veces más que la vacuna de 100% lo que le importa es la vacuna por sobre 90% por sobre 90% es una inmunidad de grupo que es muy difícil que algún animal dentro del grupo se enferme podría ser pero es más difícil y eso es normalmente lo que ocurre en general en la vacuna la vacuna normalmente no es un tema de la vacuna en sí no es que la vacuna no vaya es que en general la protección la vacuna no protege en 100% pero no es un tema de la vacuna es un tema de factores que son alrededor de la vacuna eso quiere decir desde la preservación si lo preservaron bien si la colocaron bien si la colocaron en el momento adecuado si la colocaron a la edad que corresponde si durante el periodo de reconstitución cuando reconstituyeron no le hicieron sacar el aire a la vacuna por ejemplo esta es una vacuna inactivada que es para caballos para reno de la medicina entonces cuando ustedes le colocan la aguja y le quieren sacar el aire sacan el aire también sacan tiran vacunas perdieron partículas entonces todo eso son factores que van a influir más el efecto animal que el animal puede estar inmunodeprimido que el animal puede estar parasitado y todo eso hace que el animal no responde con inmunidad todo eso hace que al final el animal no esté inmunizado ¿me siguen? o sea pero no es que la vacuna no produzca inmunidad o sea eso es menos probable es lo menos probable o sea lo más probable y no y es así porque hay controles de calidad en el laboratorio productor hay controles del CFR que miramos la semana pasada más encima cuando llegan a los países todos los países de los servicios veterinarios controlan la vacuna entonces soltando los controles que tiene la vacuna que sea la vacuna en sí como un producto y que falle no es eso obviamente la falla viene y eso es lo normal está en otra en la labor que hacemos nosotros ¿ya? el que compra la vacuna y siempre tienen que tener en consideración que las vacunas no se dejen el 6% que las vacunas son preventivas que las vacunas no producen la enfermedad para los cuales se están vacunando entonces cuando otro profe le diga algo contrario ustedes van a decir ah pero si el profe inmuno no lo dijo entonces el profe le puede decir ay ¿quién es el profe inmuno? ¿quién le ha ganado? entonces ustedes no sé no sé qué en pegados con lo que uno diga sino que ustedes pueden echar por ejemplo a Cornell a la Facultad de Medicina Veterinaria de Cornell esta vez es la Facultad de Medicina Veterinaria de Cornell pero si no puede que es Cornell Cornell es la Universidad de Nueva York privada aquí estudiar veterinaria cuesta 15 millones de suave y la venta cae creo que no corre 15 millones de suave por lo tanto ustedes entenderán que el que estudia es el hijo del dueño de cosas por eso se acuerdan del lío que hay con las universidades y los que han pagado porque su hijo es el si alguien quisiera estudiar en la estatal si alguien quisiera estudiar en la estatal muchos estados de Estados Unidos tienen facultades veterinarias eso igual es caro igual sale como 4 millones mensuales entre 4 por eso es caro estudiar en Estados Unidos por eso la universidad y por lo tanto si ustedes entienden es caro por eso lo que yo les decía cuando uno ve esas películas gringas del gringo que viene ayúdala jugador de fútbol americano y le rompen la rodilla y ya no puede ir a la universidad porque ha perdido la beca deportiva y la novia se va se va a ir y lo va a casa solo y todo se murió es el mundo entonces están las caras abandonadas separando maíz entonces es así porque es caro es caro ahora en esta facultad cuando hablamos de con él estamos hablando de si no es la primera facultad veterinaria del mundo será la segunda si no será la tercera dependiendo del año aquí se han descrito la salmonella aquí se ha descrito la escrita con las cosas las cosas son de muy potentes muy potentes y acá ustedes pueden entrar por ejemplo en el tópico de salud ellos tienen el centro de enfermedad felina de enfermedad felina el centro de salud felina de Cornell que pueden entrar acá y pueden organizar todo lo que se refiere al tópico de salud de 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 vacunas felinas, y llego a este y le dice vacunas felinas, beneficio y riesgo. Entonces, acá a la derecha, ustedes dicen, ahí dice vacunas, verdades y mitos. Entonces, de hecho, la verdad es que, obviamente, canudo vacuna animales, eso tengo la sí también como un concepto global, canudo vacuna animales o vacuna personas, lo que nos trata también de evitar, no solamente que no se enferme, sino que además, evitar la transmisión de la gente. Entonces, frenan la transmisión, y eso es muy importante dentro de la enfermedad. Entonces, la enfermedad se puede erradicar con vacuna. Se erradica la enfermedad, desaparece el genio pericioso, como por ejemplo la libera en las personas, como por el compuesto de bovina en veterinario. Eso es una enfermedad erradicada, un animal y una humana. Y dice ahí que la vacuna no sea 100% efectiva. Claro, pero no es que el producto no sea 100% efectivo, sino que en el animal que yo lo aplico, el animal puede tener ciertas condiciones que hace que la vacuna no sea efectiva en él. Inmunosupresión, enfermedades concomitantes, que no haga que responda con indemnidad protectiva. Ojo, porque de hecho los mitos dicen que la vacunación en gato o en cualquier especie animal, contra una enfermedad causa la enfermedad. Eso es un mito. Creer que las vacunas que yo estoy colocando causa la enfermedad. Entonces cuando le digan quién es el profe de inmuno, que a quién le ha ganado, entonces ustedes dicen, no, si me lo digo el profe de inmuno, hemos hecho una página de Cornell donde ahí dice, entonces ahora siempre dice, ay, ¿quién es Cornell? A quién le ha ganado ya. Entonces ahí ya paran y no conversan más. Si no cachada con él es porque en realidad no está al nivel de ustedes. ¿Ya? Está por solo eso. Así que ahí vean, hay varias cosas interesantes respecto a la vacunación. Y miren, hay un mito bien bonito ya, el del sarcoma. Para los que les guste la vacuna. Entonces, ¿cómo se le puede llamar entonces el fenómeno que ocurre cuando uno normalmente le dice que uno se enferma con la vacuna? ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Si no es enfermedad. Son efectos, son efectos, como usted lo ha leído, efectos adversos o contra indicaciones de la vacuna. O sea, los efectos adversos serían, por ejemplo, que le produzca un cuadro febril, un cuadro, un dolor muscular, una irritación en el lugar de inoculación. Es un efecto adverso que produce la vacuna. Pero el principio de la vacuna es que no te vaya a generar el mismo cuadro. Entonces, ese efecto adverso no se da en todas las poblaciones. Entonces, dice, se puede producir efecto adverso en cierto porcentaje de la población. Y ahí es donde tú tienes que evaluar si ese efecto adverso te conviene comprar una vacuna que vaya a producir ese efecto adverso. O te conviene comprar otra vacuna donde los efectos adverso son menores. Pero ese efecto adverso menor puede tener un costo. ¿Me siguen? Puede tener un costo que es mayor. Que si tú lo quieres superar, o sea, lo quieres a, digamos, gastar, está bien. Pero son efectos adversos que se producen porque están inoculando algo dentro del organismo. Entonces, es difícil que en general todas sean absolutamente sin producir nada. ¿Ya? Porque son productos que se traen inoculando dentro de la vacuna. ¿Ya? Lo que importa es que el beneficio sea mayor a los, digamos, al lado negativo que podría ser la aplicación de la vacuna. Porque si, por principio, una vacuna no debe producir una enfermedad para la cual es la vacuna. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, es mucho más probable que cuando uno aplica la vacuna y los animales, por ejemplo, ustedes ponen la vacuna contra el distemple y el animal después de un par de días aparece con distemple, lo probable es que haya estado en cuando el estén, pero se haya infectado en ese momento el colo, animales en espera, pero no que sea la vacuna. Entonces, ustedes tienen que pensar que la vacuna es la última posibilidad. Y si ustedes están pensando que es la vacuna, ustedes tienen que hacer la declaración frente al SAR respecto a eso. Es muy importante que ustedes conozcan las normas. Cosa que uno no hable por hablar las cosas. ¿Ya? Si no, imagínense todo lo que la gente habla sin saber. Incluso los veterinarios sin saber. ¿Ya? Es un aspecto común. Yo pelo acá adentro, después de acá afuera no pelamos. Internamente pelamos. ¿Sabes? Como escuchar el tema del famoso loro de que salga el loro de la ciudad no sé cuánto. Claro, y ninguno de los que opinó ha leído la ley de casa. O sea, si lee la casa, no. La ley de casa está claro que lo que hay que hacer. Ahora hay que hacer. Otra cosa es que no haya puesto color, no hay que hacer. Pero eso son percepciones. Son percepciones. Nosotros no podemos basarnos en percepciones. Nuestra función. Siendo veterinario, ahora que tenemos nuestra voz pesa distinta, como empezaba antes, nuestra opinión es, tiene que ser técnica. Es como decir, este león está muy, está en esta pabla muy chica para el león. Esa es tu percepción. Pero tiene el dato concreto. ¿Dónde está? ¿Hay organizaciones? Cada organización dice que no, que tiene que ser de siete metros por tres metros. Perfecto. Ahí te la compró. Es chica la jaula. Pero el resto es percepción. Entonces, lo mismo ocurre con la vacuna. Tiene que haber un dato crudo que te diga, esta vacuna reconstituida dura treinta minutos, encima del mesón. No es mi percepción de que sí, yo creo que dura como unos treinta minutos. Es como unos treinta minutos, es distinto decir que esta vacuna dura treinta minutos porque está descrito en la ficha técnica tan total. Eso es lo que les quiero mostrar. ¿Ya? Que sean técnicos, profesionales. ¿Ya? Que las percepciones queden un poco afuera. Y para eso ustedes tienen que entrar a la página web del SAT, van donde dice el cuadro, como lo vimos lo traen, insumos, medicamentos, uso veterinario, y se van donde dice medicamentos autorizados. Acá ustedes se dan cuenta que hay otras cosas que están instaladas que son muy interesantes. De hecho, las cosas que son interesantes, si se dan cuenta, todos los productos de uso, todos los productos farmacéuticos que se vendan en Chile tienen un registro SAH. Están autorizados por el SAT, que no son el uso veterinario, que son el uso humano, es el registro del Instituto de Salud Pública. ¿Qué es un medicamento? Medicamentos. Entonces, tiene que haber una definición de medicamentos. ¿Ya? Por eso hay cosas que la gente trata de evitar que sean medicamentos, muchas veces. ¿Ya? Para que sean vendidas, y no sean sometidas a un registro, a un estudio del producto. Ustedes lo ven más al humano que el veterinario. El humano. ¿Sabe lo que tiene? Alguien le dijo que era testosterona, pero la verdad que no se sabe en qué forma, cuánto libera. No se sabe nada porque ese producto no es un producto registrado por ISP. No se sabe lo que tiene. Alguien le dijo que era testosterona, pero la verdad que no se se sabe en qué forma, en qué forma, en cuánto libera. No se sabe nada porque ese producto no es un medicamento. Es un producto con muchos productos médicos y todo se hace. Entonces, normalmente, normalmente lo que veo yo es que la gente trata de hacer el kit de un registro, porque cuando uno registra, tiene que demostrar con información científica que el producto funciona y funciona en el que se trabaja todo. Y no solamente funciona, sino que además, este medicamento, una vez que se aplica, ustedes lo leyeron ya los documentos que es lo que se llama la farmacovigilancia. Es decir, ustedes saben que siempre los estudios clínicos. Entonces, cuando yo desarrollo una vacuna, hace un estudio clínico en 100 animales. Y perfecto, el laboratorio lo va a usar en 100 animales, ve que no hay reacciones entre esas que sean importantes, y el producto se libera para venderlo. Pero una vez que se vende y se aplica en el mundo, no termina la historia de ahí, porque ahí yo voy a vacunar millones de animales. Y ahí a lo mejor puedo ver ciertos efectos que no los verían entre ciertos animales que fueron los estudios clínicos. Para eso existe la farmacovigilancia. Entonces, eso quiere decir que si ustedes en una clínica están viendo que la aplicación de una vacuna, no está protegiendo la aplicación de una vacuna que está produciendo la enfermedad, ustedes tienen que informar eso al SARS. Es algo más elevado a la farmacovigilancia. Por lo tanto, si ustedes tienen un lote de reducción. O sea, por ejemplo, ustedes están usando una vacuna, esta vacuna de gato. Entonces, hasta cuanto un CAT, posiblemente se crearon 100.000 dosis de un lote. Un lote es una producción de una partida, ¿cierto? Que tiene todo en común. Que son homogéneos, hechos con los mismos frutos, bla, bla, bla. Entonces, este lote no son lotes de 2.000 dosis, son lotes grandes. Son lotes, no sé, que pueden ser 6.000 dosis. Entonces, a Chile llegarán 3.000 dosis. Entonces, hay 997.000 que están en el mundo. Entonces, cuando un veterinario encuentra que hay un problema con esta vacuna, si él no lo avisa al SARS, para que el SARS lo lea a la farmacovigilancia, eso va a morir ahí. Pero cuando ustedes le dicen al SARS lo lea a la farmacovigilancia, si el 899.999 frascos que están a la venta, nadie más avisa. No es un tema de frascos. Acá hay un tema público. De tu aplicación. Algo ocurrió con el animal que tú le aplicaste. Conozco, no es tu problema. Con el animal estaba deprimido y tú no lo sabías. El animal ya venía jugando la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Me siguen o no? Para eso existe la farmacovigilancia. O sea, tienes que estar y revisar la farmacovigilancia porque eso se hace a nivel humano como a nivel animal. Hacer un seguimiento. Nosotros tenemos la experiencia. Por ejemplo, cuando se aplicó esta vacuna, la hepatitis de cuerpo de intrusión, que se aplica en aves, y cuando lo aplicó Agrícola Super, empezaron los animales a tener también anticuerpos contra influenza sabial. Entonces se detectaron y ellos hicieron, o sea, el SAG encontró anticuerpos contra influenza sabial. Los tipos revisaron los agrícola super pollos, revisaron sus pabellones, hicieron cuenta que los pabellones que eran positivos contra la influenza, habían sido vacunados con hepatitis de cuerpo de intrusión de cierto proyecto. Y trazaron muy bien ellos, trazaron que la posibilidad era que la vacuna viniera, no era solo hepatitis de cuerpo de intrusión, sino que venía con trazas de un contaminante que era virus de influenza. Y eso es porque el laboratorio produce vacunas contra influenza también. Entonces seguramente no limpiaron bien su cadena de producción y después hicieron la otra vacuna y venían el resto de las otras partículas vinagres metidas acá. Entonces, ¿qué terminó? Estuvo obviamente, a través del SAG, ellos recibieron una indemnización de parte del laboratorio Intervet por los daños que produjo en Agricola Azul. Y eso se conoció a nivel mundial a través de la farmacovigilancia. Así es, ¿no? ¿Qué le pasó? Es que el SAG no controlaba, tú no controlas, cada vacuna no controlas contaminantes de otros agentes infecciosos de SAG. Pero no solo no lo hacía en Chile, no lo hacía en Estados Unidos, no lo hace nadie. O sea, a partir de eso estamos hablando del año 2000. O sea, hace bastante tiempo. Habla que usted analiza varias muestras de la SAG y de ahí como que autoriza la salida. Exacto. Claro, pero la pregunta es, si yo agarro esta vacuna, ¿cuánto es un cat? Entonces, si la vacuna dice que trae rinochaquitis, falocopenia, miscálisis virus, yo analizo que está y da eso. Pero no analizarlo. Claro. O sea, la pregunta es, ¿analizaré si viene con virus rábico acá también? ¿Analizaré si viene con neoporosis? ¿Analizaré si viene con salmonella? ¿Analizaré si viene con coli? ¿Analizaré si viene con...? ¿Me cachan? O sea, la lista de agentes infecciosos que podrían venir acá dentro, aparte de los que dice traer, es enorme. Entonces, normalmente los servicios veterinarios no lo hacían. Hasta el evento de Internet, porque fue conocido a nivel mundial. Entonces, eso hizo un cambio desde Estados Unidos, Europa, a todos los países, porque fue un evento así súper importante. Porque además, Internet dijo que en realidad la contaminación había sido hecha por trabajadores, que habían ellos, que habían sido detenidos, que colocaron en vivo a dentro. Entonces, como una especie de ataque terrorista a la empresa. A partir de ahí, varios países del mundo, Europa, Estados Unidos y nosotros, uno le pide al laboratorio que otra vacuna se produce. Y algunas de ellas se buscan como contaminantes. Y no solo lo modificó Chile, lo modificó Estados Unidos y Europa también. Entonces, a partir de ahí, los países pueden hacer alguna búsqueda, pero son parecenas incestantes. O sea, esto va cambiando a medida que se había encontrado, porque nunca se pensó que iba a ocurrir eso. Era más probable que a lo mejor la vacuna trajera menos partículas virales de lo que dice tener, que a lo mejor algunas partículas venían vivas y no muertas, descachanos, ¿no? Pero nadie se le ocurrió de empezar a hacer control respecto a otros agentes contaminantes de producción que tenía ese laboratorio para el trabajo. O sea, que no costó también. ¿Con qué técnica? La técnica validada. Pero a partir de ahí se empezó a modificar eso y se hace. ¿Ya? Estamos hablando de dos mil... Por lo menos unos más de diez años que se está haciendo. Es interesante eso. Como modificación y adaptación a los eventos que están... Y eso es farmacovigilancia. Eso es lo que queremos llevar. O sea, la farmacovigilancia se genera esos eventos que hacen estructurar el sistema. Vigilemos eso. Ya hacemos así. En una manera muy bien. ¿Cuándo se hace la denuncia y qué hace el SAC? El SAC se pide los lotes de productos. Habla con el laboratorio que los lotes que hay en el mercado va al campo y pide los lotes. Y se analizan los lotes. Se vuelven a analizar los lotes. Por ejemplo, ha ocurrido con... A veces cuando alguien aplica vacunas y empiezan a haber abortos. Y él cree que la vacuna está produciendo el aborto. Entonces viene el que nos pasó con la SEPA... Con la RB51. Que es la vacuna que, por ejemplo, ustedes y yo SEPA-19 no hay control. Pero la SEPA-19 fue reemplazada posteriormente con una vacuna que se llama RB51. En Bruselosa. Y cuando se vacunaban los bovinos empezaron a abortar. Entonces la pregunta era... ¿La vacuna está produciendo aborto? Entonces hubo, obviamente, la denuncia del SAC. El SAC se contactó con los laboratorios. Con el laboratorio. Con el privado también. Y se empezó a realizar ese tema. Y al final se descubrió que... Había la RB51. La RB51 que había abortido. Entonces también son eventos concomitantes. Se aplican protesta de la RB51. Entonces... Pero hay que hacer eso. Y eso se llama farmacovigilancia. O sea, que existe la instancia de que uno pueda volver atrás. ¿Ya? Por eso el que encuesta algo tiene que... Tiene que denunciar exactamente. ¿Ya? Dentro del medicamento autorizado. Dentro del medicamento autorizado. Dentro del medicamento autorizado. Ustedes van a sistemar dos búsquedas líneas. ¿Se acuerdan que lo revisamos? Sí. Y entramos a la especie. En la especie vamos a poner perro. Porque... Porque sí. Porque... No. Porque... Va a ser más común que ustedes trabajen en perros. Que trabajen en caballos. En otras especies. Solamente por eso. ¿Ya? Pero ustedes lo van a buscar. Si les interesa otra especie. Si es el mismo esquema. Que es lo que vamos a ver ahora. Bueno. Acá ustedes pueden darse cuenta. Que por ejemplo. Ya lo conversamos la semana pasada. Les decía aquí. Este número de registro. Por eso ya. El número de registro. Que le dan. Saca un producto. Que quiere entrar a venderse en China. Por lo tanto. Por ejemplo. Esta empresa. Que se llama Internet. Ustedes tienen que echar Internet. Como vemos. La semana pasada. Tienen que saber que es Internet. Tienen que saber que es Soti. Tienen que saber que es Birman. Son sus proveedores. O sea. Ustedes. Si no saben quién son sus proveedores. Imagínense. Fueran. Insisto. Fueran de mecánicos. Tonochinos. Hubieran. Polvo. ¿Ya? Es importante. Sí. Al momento de. Inocular la vacuna. Y por ejemplo. Ya el paciente. Presenta mucho dolor. Yo en una veterinaria. Que estuve. Nos pasó. De que. Un lote de vacunas. Al momento de vacunar. El perro. Sentía mucho dolor. Después de. No se cuantos vacunados. Todos sentían como. Porque empezaban a mirarse para atrás. Empezaban a lamerse. Y de hecho. Estaban como dolor persistente. Durante los días. Eh. Avisamos a. A. Al laboratorio. Y nos cambiaron el lote. Y con el otro. No tuvimos problemas. Eh. Pero en ese sentido. Yo tendría que también. Dar aviso al saco. Solamente. Sí. 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 Porque es farmacovigilancia. Porque no solamente. Porque ahí tú. ¿Qué pasa con las otras clínicas que tienen ese lote? Porque tú no eres el único que tiene ese lote. ¿Y qué pasa con los lotes en otros países? Entonces. La única forma. La empresa. La empresa. Ojalá. Que no lo dijera. La visa y la empresa. Y hubieran retirado este cambio. Y terminó el tema. Porque si yo. Si esto se eleva más allá. Un farmacovigilancia. Va a haber una noticia a nivel mundial. Y por lo tanto. Él va a perder mercado. Va a perder mercado. Ya está ahí. Entonces. Y eso. Entonces. Claro. El laboratorio por él. La indicación del laboratorio. De hacer cualquier problema que usted tenga. Me avise. Y yo vengo y le cambio. Se pasó lo que dijo. Claro. Está bien. Pero esto es una ropa. No. Que no es que vaya solo para ver. Aquí. Al final. Cosa que todos sepan. Qué pasó con esa ropa. Porque ese farmacovigilancia. Es un producto biológico. ¿No? Un bien. De otro tipo. Ok. Miren esta ficha. Por ejemplo. Solo para que. Empiecen a. A. Aquí podemos tener varias respuestas. Y varias preguntas. Vamos a mirar esta ficha. Del laboratorio. 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 Ya. Vamos a saltarnos. Ustedes fijan. Está todo normado. Y todo reglamentado. O sea. El tamaño. Como es la caja. Las lechas que tienen que venir. Todo lo que debe decir. Está todo. Todo tiene que ser. Es más un reglamento. Aquí ustedes pueden ver. Que esta es una. Una laboratorio. Que se llama DHTPI. Se llama DHTPI. Hay varias formas de cómo se escribe. De todos modos. Vamos a ver. Y si ustedes miran. Por ejemplo. El virus interpercalino. La sepa. De este polo. De este polo. Un lugar en la. En Sudáfrica. Donde hay una cubeta de veterinaria también. Donde uno puede ir a hacer curso. Y cosas así. Un día elevado a cuatro. En la cantidad de partículas virales que trae. Dice. Que aquí. Es para estimular. La comunidad activa. Y promover la inmunidad pasiva. A los cachorros. Con estas entiendas. ¿No? Inmunidad activa. Yo estoy. De forma activa. Estoy estimulando. Inmunidad. Y pasiva. O sea. Estoy estimulando. Inmunidad. Animales. Para lograr inmunidad. Contra el distemple. Contra el adenovirus. Que han sido tipo 1. 2. La vacuna trae el virus. 2. Pero en forma. Cruzada. Protege contra adeno 1. El 2. Produce una FMA. Que es. Parte del grupo. De la toz de las perreras. La toz de las perreras. Es producida por varios. Agentes infecciosos. Uno de los principales. Es de la bronquisiátrica. Pero no el único. Está la parainfluenza. Está el adeno 2. Está la influenza. Hay otra parte. En el volumen. En el volumen. Y. Eh. Bueno. Protege contra el 1. Que produce la infecciosa canina. Entonces. Hay 8 laboratorios. Hay 8 bancas. Que ustedes van a ver. Que va a decir. Que el virus. Que la vacuna. Sabe una H entre menos. O sea. Fue el término. Ah no. Este es. De HPP. Y claro. Porque ahí dice. La H es de patina. Es de patina. Pero el 2. No es el virus de patina. Es el 1. Pero el 1. Pero el 2. La enfermedad respiratoria del 2. Que protege con. Que protege con. Que protege con. Una contra el 2. Es una enfermedad súper suave. O sea. Lo importante no es el 2. Es el 1. Ya. No es contra la hepatina. Entonces. Ahí ustedes pueden ver. Eso. Ya. Eh. Dice que. Eh. De hecho. El programa de vacunación. Es interesante. Porque ellos te presentan. Un plan. Un programa de vacunación. Que es variable. Según las condiciones. Que es un poco eso. O sea. Las vacunas. Decir. ¿Cuál es el problema de vacunación? De una vacuna. Va a depender de muchos factores. Por ejemplo. Ahí te dice. ¿Cuál es el programa que ellos sugieren? Para cachorros cuidas. Cuando le posicionan. Y el pago es posible. Antes de los 8 a 10 semanas. De edad. Y el estado de inmunidad materna. Del cachorro desconocido. O sea. Por ejemplo. Ustedes encontraron un perro de un mes. En la calle. Entonces. No saben lo que pasó. Si tomó el otro. O no tomó el otro. No sé. ¿Cuál es el esquema de ese? De ese. Pero ojo con el criterio también. Pero el criterio. Que dice. Que a partir de las 4 semanas. Ustedes podríamos colocar. Un criterio. Y si alguien no cree eso. En caso no. Alguien que te diga. No. Yo he colocado un criterio. Y no funciona. ¿Quién es él para decir eso? En relación a lo que el laboratorio. Tiene que demostrar. Decir o no. Porque esa es la base del tema. O sea. El laboratorio. Para escribir eso. Tuvo que haber presentado estudios. Que funcionan a las 4 semanas. Ya. Entonces. Por mucho que tu tengas una clínica. Hace 20 años. O 100 años. Nunca vas a tener más datos. Que lo que tiene el laboratorio. Datos. Datos reales. Con diagnóstico. Con un montón de cosas. Que no. Muchos son presuntivos. Entonces. Si no creen. Si no creen. En esa información. No se dediquen a poner vacunas. Porque van a poner cosas. Que basan criterios. Que son. Una percepción. Y eso no es correcto. Son los datos técnicos. Los datos técnicos. De base. Que ellos producen. Con un sistema seguramente de calidad. Que para ser aprobados. Tienen que presentar los registros. Tienen que presentar la información técnica. Que eso es evaluado. Etc. Etc. Bajo eso. Sale emitido. Una vacuna. Y dice. Pues que. A las ocho. O sea. Un mes después. Pueden colocar la Navival. De HPPI. Con lepto. Que ellos tienen una leptospirosis aparte. O también. Tienen una lepto cuatro. Que también se llama. Porque la clásica lepto. Es de heteromorragia y canícola. Son las dos leptospirias que se usan en el perro. Pero acá se agrega. Comón y cacho. Que son más clásicas. De. Bovino. Y seco. Entonces. Si tienen el perro así. En un pre. O en una parcela. Donde hay vaca. Y cosas así. Comendrían poner una lepto cuatro. Por ejemplo. Pero son criterios. A lo que doy yo. Pero como sea. Al mes. Hacen una repetición. Y al mes siguiente. Colocan otra. Otra repetición. Más o más. Lento de nuevo. Voy a colocar rabia ahí. Eso es lo que ellos te sugieren. Para esa situación. Pero tienen otro programa. Que es como el perro de la señora Juanita. Que vive en un departamento. Lento. Y que llega con su padre. Entonces. A partir de las ocho semanas. Le van a colocar la leche. BPI. Con lepto. Y después al mes. La repetición. Lo interesante. Que ellos tienen una rabia lepto. Entonces. Que la tienen junta. Entonces. Se pueden colocar la leche. BPI. Con la rabia lepto. Y hacen todo. En el mismo momento. Pero acá son dos tos. No tres. Como poner dos centros. Es decir. Y lo sé. Porque hay gente que coloca tres. Para no mirar. No corresponde. No corresponde. O sea. Si. Si. Es para generar más respuestas inmunes. Pero si el laboratorio. No te lo está diciendo. 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 No confundan. Lo que uno. Pueda pensar así. Y otro. Lo que uno lee. Ahora. Qué pasa. Si colocan una tercera. Bueno. Acá tienen otro esquema. Cuando los cachorros. Son mayores de doce semanas. Ya. Pero qué pasa. Cuando colocan una tercera. Dosis. Sobredosis. Sobredosis. La administración de diez veces la dosis. Ha demostrado ser seguro. Sin embargo. Se recomienda. No sobredosis. Obvio. No está poniendo la cara del perro. Pero diez veces la dosis. Entonces. Cuando uno. Tiene dudas. Que si sacó. Cayó líquido afuera. De la piel. Que no levantaron el cuero. Y sacó afuera. No sé. Cualquier cosa que ustedes tengan duda. Pueden repetirlo. Este laboratorio. Tiene probado. Diez veces la dosis. No. Diez. Diez. Buenas. Y si tienen algún problema. Bueno. Le manden al laboratorio. Pues no lo van a demandar ustedes. Ustedes siguieron lo que dice el instructivo. Y para demostrar eso. Lo hicieron. Lo vi una semana pasada. La CFR. La CFR. Le dicen al laboratorio. Ustedes. Cuando haga la prueba del perro. Proven diez veces la dosis. Nosotros lo vamos a ir a mirar. Como organismo independiente. CFR. No es una cosa oculta del laboratorio. Que lo hace todo. Y él pone lo que quiere poner. No es así. Ya. Entonces. Cuando uno cree. Cuando uno cree. En esto. Es porque no sabe cómo funciona el sistema de controles de vacunas. Por eso lo más importante es cómo controla una vacuna. Es el que le da la seguridad de todo esto. No. Miren otro dato. Interesante. Dice que para la vacunación. Se recomienda que los perros sean revacunados. Concha. Intente. Depatí. Y pago cada dos a tres años. Y para influenza. Corona. Y esto. Cada año. Entonces. Cuando ustedes colocan una DHTPI. Junto con una Leptos. Juntas. La colocan en el perro. Y hacen el buster. Después. ¿Cada cuánto van a seguir? La verdad que uno sigue con la que dura menos. Que sería Leptospira. Por lo tanto. Por eso uno coloca cada año la vacuna. Pero si ustedes por ejemplo. Tienen un cliente. Que lo han ido vacunando todos los años. Y hay un año en que no lo vacunan. No es que un quise. Porque en realidad. Sigue estando protegido. Para pagar con usted. Pero eso es la más grave. Porque esa. Esa inmunidad dura dos años. ¿Por qué? Porque es una viva. Son vacunas viva modificadas. Y las viva modificadas. Tienen a durar mucho más que un inactivado. Entonces. Queda esa parte como travesti. Y la rabia dura. En ellos. En esta vacuna. En esta marca. Dura tres años. Esta marca. Otra cosa que es interesante. Se coloca subcutáneo. No hincho muscular. Y hay otras que si se colocan hincho muscular y subcutáneo. O sea. Depende de la marca. El tipo de vacuna. Entonces. Cada vacuna es un mundo. Cuando ustedes compren una vacuna. Tendrán que tomar la decisión. ¿Por qué compren esa marca? ¿Por qué compren ese tipo de marca? Porque tienen que analizar todas estas cosas. ¿Qué cosa les conviene o no les conviene? O sea. Otra cosa que dice. Vía de administración. El contenido. Si ustedes agarran una de estas vacunas de HPTI. Biofilizada. Ustedes tienen esta vacuna de HPTI. La tienen que reconstituir. Entonces. ¿Por qué la reconstituye? Reconstituye inmediatamente. La gente puede usar mediante la adición del contenido de un campo de UNML. Con la de Leptospira. Podría reconstituir con la de. Con una sartuple común y corriente. La reconstituye. O con la novivar rabia. O sea. Ustedes pueden agarrar la novivar rabia. Que viene líquida y la pueden reconstituir. Entonces se pueden colocar en la misma jeringa. Y tener entre palitos. Y varias juntas. En la misma jeringa. ¿Cómo se puede arrepender? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la misma jeringa. Exacto. La novivar. La novivar. Tu novivar de HPPI. La puedes reconstituir con. Novivar Leptor. Registro tanto. La puedes reconstituir con novivar rabia. Registro tanto de esa. Novivar L4. O con novivar RL. Rabia Leptospira. Que tienen ellos una. Con cualquiera de ellos la puedes reconstituir. No con otras. Con esas. ¿Si viene? No. Hay muchas marcas que no puede hacer eso. Pero, lo que no estás. No. No. ¿Es muy interesante. Después residuo. La vacuna debe ser usada antes los 80 minutos. Eso normal. ¿No lo? Reconstituidas. Condiciones normales de temperatura 18 o de 25. Con esta luz. Incima treinta minutos. No. No se esperan. para esta marca no es extrapolable para otras cosas por eso cada marca te conoce el otro quién es quién la pregunta después del booster cuando le coloco la primera vacuna hago el booster y a partir de ahí cuando está protegido 7 días después de la vacunación evita el contacto con fuertes potenciales de infección hasta 7 días después de la inauguración ellos 7 otras marcas 14 otras marcas 14 depende esos son los puntos ahora, ¿qué hace la diferencia? ¿por qué este los 7 días y otra marca los 14? ¿por qué puedo mezclar en cosas así? tiene que ver con las cepas nuevamente un ejemplo esto con destepor manhattan cepa 154 esas son las que hacen que las cosas se puedan hacer de una forma no de otra ¿ya? porque esta cepa es muy homologética entonces a los 7 días ya tenían tipo de protección después de la segunda dosis pero con otras cepas no entonces hay que esperar a los 14 días con esta cepa yo puedo colocar un destepor en la pupi si uno abre pupi entonces no el día le va a 4 el día le va a 5 o sea, 10 veces no vivo pero la puedo poner a las 4 semanas ¿por qué? porque son destepor que es muy homologética y viene más fácil con la pirata o sea esta es la base de la vacuna la cepa eso hace que dure 3 años 2 a 3 años la inmunidad ¿me sigue? es como seca los vinos es como seca el café el resto es preservantes cosas así es la cepa lo que va algo más de aquí periodo de resguardo puede ser acá no hay periodo de resguardo se entiende que el periodo de resguardo es el tiempo que tú esperas ¿cierto? para no porque estos productos que traen preservantes como gente avicina o pueden traer ayudantes como ustedes vieron muy bien correspondieron muy bien los ayudantes pueden ser de tipo inoxo de aluminio cosas así todo eso hay gente que puede tener alguna reacción contra eso entonces como el perro no se come salvo de la comida en China pero la comida en China ¿cierto? en China pero entonces no hay periodo de resguardo pero ojo porque la vacuna de perro de perro necesita periodo de resguardo porque hay que activar algunas salpitas de bovino y en esquina ahí viene con periodo de resguardo normalmente periodo de resguardo que incluyen días para que tengan una lo van a realizar después en la ficha ¿ya? otro comentario periodo de eficacia 24 meses periodo de eficacia es un término que confunde eficacia se refiere en el momento en el momento del laboratorio que hizo la vacuna ¿cuánto va a durar la vacuna? ¿cuánto va a ser ¿cuánto va a durar para producir una respuesta inmune eficaz? es como el periodo de encimiento 24 meses por eso me detengo porque se confunde aún y yo le voy a poner en la fronada le voy a poner una frase que lo voy a confundir le voy a poner así se define periodo de eficacia al tiempo que se demora el animal en producir anticuerpos eficaces contra la eficacia porque él le pongo eficacia y ahí van a decir oh que es tonto con eficacia y eficacia no, no, acá es tonto esa es entonces yo puse eficacia no, le pongo eficacia no, es Gilles el profe ya descripción de envases vamos entonces está para que tengan una idea esa es una vimos varias cosas interesantes miren esta por eso mirando las fichas uno va viendo datos interesantes no está solo para que vean esta esta es una vacuna que se llama la canigén de Birbach de Birbach que obviamente es un laboratorio francés muy importante sobre todo en producción de vacunas de heces pero Birbach fue el creador de una vacuna recombinante así que es una pero mira como se llama esta la canigén MHA2BPIL la pregunta es ¿quién es la M? ¿qué enfermedad es la M? merengococo si le pongo merengococo es moquillo o sea distempo hay gente que le llama moquillo moquillo canino le llama también la enfermedad de Carré y también el nombre de distempo Carré porque fue el que la describió el distempo por primera vez pero por eso se llama le ponen eso ven que las cepas son distintas aquí no está la cepa esta es la cepa le der no es la cepa donde se pone la cepa de distempo por lo tanto ellos tienen que presentar otras concentraciones de virus y por lo tanto la inmunidad que genera esta es distinta porque la cepa es diferente pero después la cepa se vende la cepa es el oro entonces no todos los laboratorios tienen la misma cepa porque quien tiene esa cepa se la vendió un laboratorio y gana plata todavía y gana plata todavía con esa cepa o sea también los que están que sepan que deben ser usadas la vacuna es plata mucha plata ¿ya? entonces si uno mira esta vacuna aquí pueden ver que la vacuna se puede aplicar en dos infecciones de una dosis por un intervalo de tres a cuatro semanas en animales de ocho son animales de dos meses entonces esta vacuna se aplica a partir de los dos meses no a partir de los seis perdón no a partir de las seis semanas ni a partir de las cuatro semanas y si ustedes lo colocan ahí están moviendo un error grave porque los perros de cuatro semanas a un perro de cinco semanas es otra cosa ¿verdad? si acá no son muy chicos cada semana es un avance enorme en muchas veces entonces ustedes tienen que ser muy muy cuidadosos de de esto ¿ya? dice vacunar únicamente perro en buen estado de salud y correctamente desparasitado para ¿cuál es el objetivo? que los animales respondan con el cuerpo protectivo no es que no es que se vayan a enfermar por la vacuna ¿estamos? aunque lo escuchen mil veces pero como cuando él lo dijo ustedes en casa ¿ya? no vacuna preñadas ¿ya? miren esta hoja obviamente tienen la es como la óctuple el antiguo óctuple esta es de soetis la pangua todas las panguas son de soetis también eso les voy a preguntar la pangua a la que el laboratorio corresponde es como que le preguntara el carrera es un borgo es un guía es un bos que yo ninguno usted es un estudiante de mecánica ¿ya? carrera por la chica ¿ya? entonces ustedes tienen que saber sus proveedores además no son 20 proveedores son 5 tampoco estamos hablando de la misma la libra la soetis son poquitos tampoco de una dura pero tienen que conocer usted está poniendo esto y aria le dice ¿qué quiere hacer esto? no sé pero eso a ver ya voy a saber de todo pero si ni siquiera sabe quién es quién es que te lo vende ¿sabe la marca de sus zapatos o no sabe la marca de la vacuna que están colocando? no tiene lógica que no es tu pega pero ustedes saben todo de su pega todo se ve con la misma cuando una o la pobre ella lo dice compra a la misma tiene que presentar todo de nuevo no el registro tiene una fecha y después se renuevan los registros y ahí sí lo presentan entonces puede salir todavía como interverb siendo en ese ya entonces existen y esto se compren todo ojo con este que se llama 5 porque está considerando el adeno 1 y el adeno 2 ¿ya? como si fueran independientes y además le agrego coronaví ¿vale? y acá ven que acá ven que la cepa el listé pero ahora hay ocha cepa no hay ni donde este bol ni le den ahora hay ocha cepa no tiene CDB otra a la hora que le tiene sus zapatos porque no es eso es un educio ¿ya? a partir de las seis semanas a partir de las seis semanas para los sábados y acá sí se puede solucionar un tránsito ¿ven? o sea cada bato tiene su no es que toda su inmóvil y así y así no vacunar hembra gestante también ellos no hablan de la sobredosis no aplican ¿ya? su periodo de eficacia bueno acá habla un poco más porque dice estabilidad ¿por qué suena la eficacia? la estabilidad ¿cuánto dura la vacuna? 18 meses y todos los desechos los tienen que quemar todo lo que quedó de la vacuna que son vacunas que no van a pasar no van a pasar nada pero tampoco se trata de estar tirando al medio ambiente virus vacinal deberían tener una empresa que recoja todo el material que incluye toda la toda la limpieza de la caca con parvo todos los líquidos que salgan y todo eso en una empresa que se incinere los productos porque si no lo que va a terminar es que toda esa caca de parvo y todos esos papeles con pelicera termina en el basurero en un basural donde hay otros pobres y no tienen que permear como que desde mi clínica para allá no me importa nada más de lo que pase pues usted tiene también una conocencia ecológica porque es una carrera que se basa en un concepto también de producción de medio ambiente ustedes no pueden no pensar en eso no me corresponde a mí como ramos pero si ahora usted tiene que dar una vuelta ven que acá hay una vanguard que es cpb cp esa es es calido parvovirus y corona virus está registrada no es que no hay que saber que tener coches de comercio pero es una corona parvovirus hay otra que es acá está la pupi la pupi de p usted abre la pupi de p se me da cuenta se ponen que la 10 elevado a 4 la seco donde se pone cada 10 elevado a 5 ven que es más está en una mayor cantidad por eso puedes colocar esta vacuna a partir de las 4 semanas como salía antes pero acá ellos te dicen que la puedes bajar incluso a 3 media 3 semanas ah no la KC perdón entonces tiene acá un esquema que agregaron la KC la KC la KC es una vacuna la KC es una vacuna la KC eso demuestra lo bueno de eso de los frascos era más de ustedes de calidad es que dura los frascos esta es la KC esta que está ahí mostrando la KC es contra bronquitis es una palabra biséptica para influenza tiene para dos vivas vivas interesante se puede colocar se coloca en esta nasal pueden descargar un video de NoviVac como se coloca en esta nasal mire es una gotita si tienen la KC miren es una vez los datos la estabiliza la temperatura ambiente la estabiliza así pero esta es la esta es la la página oficial sabes que un video de ellos un video de ellos no es un video de NoviVac ya y usa este aplicador este aplicador verde que viene en la caja viene en la caja ya ahí está la y el solvente entonces esta vacuna la pueden aplicar a partir de las tres semanas porque no la están inyectando la están colocando solo en la superficie de la mucosa estimulando IgA por lo tanto no tiene intercensión que están en circulación porque el virus solamente estimula el nivel de la mucosa nada más ven y lo colocan ahí en el pan ahí va secando acero ahora siento el nudo la pueden vacunar de nuevo si la soledad si no avanzamos parece que coloca un sol no es necesario los dos miren esa caja miren miren esa caja está buena está buena empieza de ser con frío bueno o sea tiene que ver con frío tiene que ser con frío ver pero viene viene los soledentes porque hay soledentes que se usan para varias el gallo ya domina perfecto su vacuna pero ocupa la misma marca entonces ustedes tienen que las vacunas se tienen que tomar en serio porque mucha gente de todos hemos colocado las vacunas no sabiendo ni siquiera qué diablos tenemos en la mano pero las vacunas que tomas en serio para hacerlo bien porque darle el sentido que tiene la vacuna que tiene una de las actividades que más van a hacer que más van a hacer los braquicefálicos no sé hay que ver qué pasa con los braquicefálicos no tienen ni nariz no tienen ni nariz parece que le ponen la misma habría que leerlo pero yo tengo un sentido que no colocarlo aquí porque hay gente que cree que a lo mejor hay que colgar menos tiene que ver con inmunidad no tiene que ver con la otra cosa recomiendo recomiendo hacer mascarilla al momento de cuando yo acaso hoy es el motivo ¿como miras tú? sí no me abrí la ficha de casete chicos miren la ficha de casete ¿está la ficha de casete? ven que es una vacuna es una vacuna viva entonces la mascarilla porque tú no la requieres pero miren esto no se requiere colocarse mascarilla es por otra cosa revociones evitar el contacto entre personas inmunodebrididas y animales vacunados debido a la eliminación de la bordetela antiséptica hasta los 6 semanas o sea la bordetela antiséptica puede afectar a la persona pero las personas que están inmunodebrididas aún en condiciones normales tú vas a si te llega a saltar bordetela no va a tener problemas una medida exagerada pero ten en consideración que en la red se puede usar en terras preñas ven que y esta es viva ven que hay vivas que si se pueden usar en preñas entonces cuando uno dice las vivas no se pueden usar en preñas es un término general correcto pero hay excepción esto es una excepción en la alcance no dice nada no dice nada no lo coloco no lo coloco otra cosa miren no existe información disponible respecto a la seguridad eficaz para el uso concomitante de nuestros productos farmacéuticos alguien me lo toco en el ocho yo no le contesté ahora me acordé que había colocado una vacuna mezclado con alguien le colocó no sé si una antigabica o algo le colocó con corticoides para que le oliga menos los puntos de población no se recomienda no se recomienda administrar otros productos 14 días previos posterior a la organización saco la puja que está cercana a ese tiempo no se recomienda entonces chicos ustedes van a ver las cosas las cosas más o hayan visto cosas extrañas lo que importa ojo porque también depende mucho de cómo ustedes están que tan tú sabes de las fichas miren estas otras fichas hacemos una antes de hacemos la recombiter y ahí nos vamos a ver miren la recombiter la recombiter es muy entretenida porque esta es una vacuna como dice ahí es una vacuna recombinante vectorizada contra el sistema cercanino modificada y otras modificadas con disconso pero que es lo que es interesante dice el sistema cercanino recombinante vector canary-pox se va se va se va se va se va se va o sea no tiene acá no tiene donde se va la de la se va es otra cosa ahora es otra otra cepa distinta y está recombinando se agarraron el virus distemper le sacaron una parte del genoma del virus distemper que produce una proteína que es homologética y ese genoma se lo insertaron al virus de la viruela del canario y entonces lo que yo está inoculando el virus del canario entonces el laboratorio tenía que demostrar que ese virus viruela del canario no va a afectar al perro y que los pasajes sucesivos de la vacuna porque cuando son vacunas vivas chicos el virus se mueve por el organismo y es emitido al medio ambiente en cantidades bajas pero sale del medio ambiente una vacuna viva entonces por lo tanto otro animal que está por ahí va a inhalar eso ¿me sigue? entonces cuando lo inhala significa que va a adquirir el virus va a sinar y va a empezar a pasar sin perros por eso se habla que existe la posibilidad de reversión de la vacuna viva entonces el laboratorio hace un par de años también nuevamente empezaron a tratar a tienen que entregar información de que esta reversión no va a ocurrir por lo menos en 50 pasas o sea en 50 pasas de perro lo cual la naturaleza no se va a dar entonces eso tiene que apostar que esto es estable ese virus del canario no va a afectar interesante vacuna eso es netamente porque ellos no tienen cepa cepa vacinal tienen que ser recombinados porque a lo mejor les sale más barato eso que pagar el derecho del rey el derecho de patente de la vacuna de la cepa vacinal pero eso es nunca esto es tema de plata también de coronario ¿ya? entonces esta vacuna y esta vacuna igual a la 8 se aplica también a partir de las 6 semanas de edad ¿ya? ¿Pero que soy guía o algún lugar donde yo pueda dirigir para ver si puedo administrar las cosas que le impregan las marcas? no ninguno te lo va a entregar no que yo conozca ninguno te lo va a hacer ellos solamente hacen los estudios con sus marcas seguramente posiblemente hagan con otras marcas pero no te lo van a entregar porque significaría que le vaya a dar la oportunidad al comprador de comprar diferentes marcas yo quiero que tú me compres solo en una solo en una entonces ellos no te dan garantías si yo mezclo de una marca con otra marca comercialmente no te lo van a no porque pierdo la perdón la miren la la vacuna antirrabia vacuna antirrabia aquí tenemos una vacuna que se llama la novivac que se puede mezclar con la HPP entonces fíjense lo interesante porque esto es una vacuna que está hecha para para perros para gatos para zorros para durones para varias especies está registrada así en Chile entonces cuál es la idea fíjense la idea indicaciones que usa la posición activa como ayuda a la prevención de rabia y establecimiento de la inmunidad establecimiento de la inmunidad a las 4 semanas no a los 7 días después de la segunda dosis aquí como es una sola dosis es menos potente pero el hecho era con un booster entonces a los 7 días después del booster tenía la inmunidad correcta aquí 4 semanas se demoró es que es que las vacunas de rabia están súper buenas están inactivadas pero concha inactivadas entonces dice duración de la inmunidad un prevenato dura 3 años de inmunidad pero en movidas en caballos no dura eso dura 2 años y en solos ovinos capinos y unores un año entonces usted la pica no me adquirí la veterinía si es duró un perro si es un perro 3 años solo tiene un de inmunidad es variable según la especie para esta marca y otra cosa dice que la administración también es variable en un de inmunidad dice que la administración es un perro es íntimo muscular o subcutáneo y el uro no es subcutáneo entonces esas cosas se tienen que ir fijando porque es variable según las partes dice que ocasionalmente se puede presentar reacciones locales en el sitio de inyección tales como la presencia de un módulo palpable transitorio eritema edema dermatitis y dolor raramente pueden presentar reacciones generalizadas de hipersensibilidad a nivel sistémico edema letargia plurito hiperterno vómitos salvación de arrea disnea hasta la evolución en estos casos se va a administrar un tratamiento sintomático miren esto casi está muy ya esa era la de interver esta es la la irra la irra también dice lo mismo en la práctica dice que las vacunas con churones se revacunan actualmente con churones y los pueblos gatos cada tres años y lo otro que dice acá que la inoculación es un ml pues ustedes se van a la parte de 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 la 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 dosis la dosis es 12 en el la dosis la dosis es 12 en el como preservar miren está es 12 en el entonces la vacuna o sea si ahora ya resumiendo las vacunas cada marca cada frasco tiene un mundo que puede ser o no concordante con otras marcas y con otros frascos de la misma empresa entonces cada cosa que ustedes coloquen dentro del sector de vacunas que tampoco van a hacer una burrada de vacunas tampoco si tampoco van a tener 100 vacunas donde se van a volver locos que para tener un número bastante limitado de vacunas que ustedes van a elegir pero si uno lo mira pareciera ser pareciera ser que hay laboratorios que te chegan mucho más información ¿se acuerdan de la que les puse la de beta química la de la influenza? la ficha técnica en una hoja es un insulto o sea yo creo que es como casi te están insultando entregarse tanto la información entonces yo creo que en echar más información ustedes manejen de cada vacuna va a ser mejor van a estar mucho más informados van a tener la seguridad de que ustedes pueden qué pueden hacer y qué no pueden hacer cuánto tiempo etc. etc. con algo escrito más que con algo que le diga a otra persona más que por percepciones por información concreta y precisa que le cheque el laboratorio ¿ya? respecto a la prueba les voy a preguntar así por ejemplo ¿cuál es la las vacunas en perro se pueden la más temprano lo más temprano que se puede colocar la vacuna en perro es? a los dos días a las dos semanas ocho semanas ocho semanas no sé les voy a preguntar las vacunas si les quiero preguntar de los laboratorios sí ese siempre el de la vacuna general tenemos es un 29 de diálogo sí que se llama vacuna general y de esto es lo que estoy comentando hoy no 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 las fichas o sea ustedes lean las las que vimos por lo menos las que vimos tienen que leerlas pero no creo que les preguntan a menos que hayan enojado ese día que sí me pasó con un grupo el año pasado y no puedo recordar que les pregunté que les pregunté que les pregunté la cepa ya la no viva que cepa está de distempo no ni siquiera le pregunté la de este pero le pregunté la de parco que es la 154 y me pregunté creo de dos cepas pero si es que no acontece nada extraordinario esta semana algún correo que me llame algún coordinador y cosas suena como habla si suena como habla no 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 o sea lo que a mi me interesa es que usted que me diga cuánto dura una vacuna recontituida en el mes entonces le voy a poner 20 días no sé o sea no no le voy a decir la vacuna tanto cuánto dura en el mes si yo llegara a poner eso estoy hablando de la vacuna en general pero no no me interesa pero sí yo le voy a apuntar no hay más de quiénes vanguard de quiénes la vanguard 5 plus se ve qué trae eso no es fácil no veo pero ese se te haría insultado también con una pregunta así algo tan fácil pero no es que eso creo que me acabo claro cancha una cuantita si en el caso de la puste si yo ocupo vacuna de nutrientes en rata y tiene nutrientes en rata y tiene nutrientes en rata ¿suscríbete o no? no no está indicado normalmente uno trabaja con el puste de los mismos porque está poniendo otra otra claro está poniendo otra cepa es que por ejemplo esto parece el proceso de que uno pone a la puste y después van a otra y que en el caso con otro sí 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 es que obviamente ellos comparten pero es que es una presunción está a contra es una presunción de que efectivamente la misma proteína H del distemper o la proteína F la proteína F funciona la proteína es una 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 proteína pero una debe tener más cantidad de proteína con algo más inmunogénica que la otra es difícil de hablar yo asumo que si pero por eso al final es usar una marca De hecho así funciona la empresa así de pollo los pollo se casan con una marca se casan con una marca casi le olvidan porque saben todo ese problema cualquier problema que tengan ¿sabes? ¿sabes cómo estaban? ¿sabes que si uno por 10.000 pollo les pasa eso? ellos saben Cualquier cosa rara, ellos se van a contestar. Creo que al final lo que uno debería tener es esa experiencia. O sea, la tarde está presente con una sola marca. Con una sola marca. No tengo razón, pero yo asumo que sí. Pero nuevamente no está escrito. Y no te lo van a escribir. Porque yo si te lo escribo, te doy la opción de que cumplir otra marca. Taten de ser ordenados. O sea, si usted era un poco lo que tú dices. Ya es un tema de pronto. Pero tú como clínico, chacen de ser ordenados, de tener muy claras sus marcas. Si se van a casar o no con una. Pero a lo mejor ocupan dos marcas, no lo sé. Pero sepan las ventajas y las ventajas de cada una. Si peña o no peña la extrancia, no la extrancia, etc. Si pueden mezclar o no mezclar. Pero leyendo las pichas. Y las dudas que usted tenga se acercan a quién le vendió la vacuna. Que es un veterinario técnico del laboratorio para que le aclare la duda. Pero tiene que ser súper... Que es programado. De punto a variedad. ¿Ya? Ya. ¿Pero que hay aparte de esto que no se va a contar? Esto es la semana pasada. También hablamos así. Y la clase de vacunas general, que se llama, que son 29 días, pues es de memoria. La próxima semana es la cátedra. Después de la cátedra tenemos clases. Que van a estar para la recuperativa y para el examen. Que es la clase de vacunas general. Que es la clase de vacunas general. ¿Está en la sala? Sí, yo les envío a abrir.